Ha llegado ya el momento de decirnos adiós Te deseo buena suerte con tu nuevo amor Hola, nosotros somos Emergencia Tropical y sonamos acá en Zona Sur por Adonai TV Te presentamos lo nuevo de Emergencia Tropical, si te vas Para toda la gente de Zona Sur Si te vas no puedo conocer la libertad No me queda nada del camino por andar Solo tu mirada como el fuego apagará este frío Si me faltas la mañana nunca llegará El silencio truena como el mar tempestad Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar Si te vas el sol será sin decir adiós Y tanta claridad será tan solo ilusión Si no estás mi piel jamás sentirá el calor Y yo me encontraré sin más en la perdición Si te vas el mar azul no podrá crecer Y nadie no verá volver de todas como ayer Porque estás en mí la historia podrá cambiar Y todo empezará a latir mi vida si estás Báilalo chiquita Emergencia Tropical Esto es para vos Rubén Perreiro Emergencia Tropical Vuelve el pensamiento y me arrepiento Es que todo el tiempo voy probando este veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta el cielo Esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Dame calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Dame calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Esto es para vos Rubén Perreiro Emergencia Tropical Vuelve el pensamiento y me arrepiento Es que todo el tiempo voy probando este veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta el cielo Esas noches que no soy el que conoces Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Me quema por dentro Dame calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Llévame contigo Escucha zona sur Y todo el país Esto es Emergencia Tropical Yo sé que no quise lastimarte Sos como un diamante Único igualable Una melodía que me llama Es como si el diablo Se meta en mi cama Hay pastillas que ayudan al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que lleguemos junto al precipicio De tu paraíso Dame calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Dame calor que siento mucho frío En enero no se necesita abrigo Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Llévame contigo Llévame contigo Chau Ahí Más Chau Me